Ya llegué, ya llegué al pueblito que yo añoré En poco tiempo que me alejé, mis ilusiones iba a perder Ya llegué, ya llegué al pueblito que yo añoré En poco tiempo que me alejé, mis ilusiones iba a perder Estoy aquí, estoy aquí con la esperanza de compartir La alegría del corazón con mis amigos que yo dejé Estoy aquí, estoy aquí con la esperanza de compartir La alegría del corazón con mis amigos que yo dejé Ya me voy, ya me voy acostumbrando en este lugar Si algún día yo me voy a San Ignacio de regresar Ya me voy, ya me voy acostumbrando en este lugar Si algún día yo me voy a San Ignacio de regresar San Ignacio, San Ignacio, mis canciones son para ti Guerra del cañaveral, el café y el mineral San Ignacio, San Ignacio, mis canciones son para ti Guerra del cañaveral, el café y el mineral No hay un mes, sin nada yo me voy a San Ignacio de regresar Gracias por ver el video.